Hola Mikiubers, el día de hoy tenemos una comparación entre dos cubos 3x3 los cuales son estos de acá acompáñame para ver cual es mejor y bueno el día de hoy es la comparación entre estos dos cubos las reviews anteriores, bueno cada cubo ya tiene su propio review pueden verlo en nuestro canal así que no me voy a entretener tanto en detalles como los accesorios o cosas así va a ser una revisión rápida más que nada una comparación mejor dicho personalmente yo no he hecho la review en ninguna de estos dos así que no los he probado tanto así que veamos como son mis primeras impresiones entre estos dos el que pesa más sin duda es el MS3 es un poco más pesado no tenemos la balancita creo pero igual en el review me parece que está en cuanto al giro personalmente me gusta más el giro del MS lo siento más suave más cómodo me parece ah ya trajimos la pequeña balanza a ver aquí está a ver el Dayan pesa 66 gramos si 66 gramos y el MS 80 gramos como les digo es un poco más pesado ya que este tiene más imanes que el de acá ahora hagamos una comparación de las piezas el diseño de las listas como podemos ver aquí tenemos imanes en el si si se llega a ver en el MS3 tenemos aquí un pequeño imán en cada lado si el diseño también es un poco distinto este tiene un pequeño como torpedos para evitar el pop también tiene imanes no solo en la parte interna de las aristas que aquí también lo tiene sino que tiene también en la base de la arista las esquinas el diseño es similar ambos tienen un diseño aquí para eh mejorar el esparcimiento del lubricante no tienen imanes en la zona de acá así que en estos son muy similares en el núcleo no se si se llega a notar aquí pero tiene imanes también creo en en la base del centro aquí no se si se llega a notar pero aquí tiene un pequeño imán que es donde se ancla estos de acá es un diseño bastante bonito de hecho en este sentido este es de también le da mucho más estabilidad a comparación del Dayan tal vez sea por eso que me gusta más este este modelo esta es la versión Enhanced por si acaso lo pueden notar por el logo que es de color morado en cuanto a giro en cuanto a giro como ya mencioné este se siente un poquito más inestable no se si es por que no tiene tantos imanes como el otro o de por si ya viene así este se siente más compacto, más estable más fluido pero eso no quiere decir que se está malo de hecho es uno de los mejores también en en su relación calidad precio la base primaria le da un un poco más de suavidad en hacer los giros en corte de esquina supera sin problemas los 45 grados casi llegando a a línea con la otra línea en el de aquí no llega a ese nivel 45 grados ya sin problemas de hecho todos los cubos ya casi actualmente sobrepasan los 45 grados en cuanto a colores son muy similares el amarillo tal vez este me parece un poco más brillante después el verde son casi iguales son casi iguales todos los colores pero el naranja también se ve un poquito más brillante en definitiva a mi me gusta más este de aquí tanto por colores por el tamaño son básicamente iguales si es cómodo incluso por una mano aunque para una mano si los imanes no me convencen del todo a mi pero si se puede vamos a hacer un pequeño solve con cada uno a ver si nos sale algo decente bueno vamos a empezar con unas pequeños con unas tres solve de cada a cada cubo para ver que tal nos va no 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 más cómodo, en mi opinión. Ya es cuestión de gusto de cada persona, pero sí lo recomiendo bastante. Vais. Ay, por cierto, la media salió 11.55, mejor que con el 21. Vais. Bueno Feeclivers, eso ha sido todo por el video de hoy. Como pudieron ver, para mí, este es el ganador. Y bueno, no olviden dejar su like, dejar sus comentarios, suscribirse para más videos y activar la campanita para recibir las notificaciones. Vais. Feeclivers, eso ha sido todo por el video. Vais.